Calimán Caballero con los hombres Galante con las mujeres Hierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura El Valle de los Vampiros El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ofelia de la Fuente Ketty Valdés Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán Calimán y el pequeño Solín habían llegado por fin al pueblo de Ridley en persecución del extraño señor Smith Aquel malvado hombrecillo que había planeado y consumado dos asesinatos para apoderarse de la valiosa esmeralda Romanov Calimán y Solín llegaban a la solitaria estación del ferrocarril después de vivir una noche de pesadilla cuando los extraños y tétricos jinetes con rostro de calaveras los habían atacado Pero habían llegado tarde minutos antes el extraño señor Smith había descendido del ferrocarril y desaparecido misteriosamente según las palabras del anciano jefe de la estación El mismo anciano que se mostraba temeroso y angustiado cuando Calimán confesaba que había sido víctima del ataque de los extraños jinetes surgidos entre la niebla y las sombras Asimismo el solo nombre del conde Bartók despertaba la angustia y temor en el anciano quien les advertía que deberían marcharse de aquel pueblo maldito Mientras tanto el extraño señor Smith había sido llevado por el jorobado Jorvik hasta el lúgubre castillo de Boyer Situado en medio de los grandes páramos de Ridley Aquellas tierras que eran dominio absoluto del enigmático conde Bartók El señor Smith permanecía inmóvil, temeroso, mirando el lúgubre salón del castillo donde el jorobado Jorvik lo había llevado El hombrecillo miraba nervioso entorno y yunca los fríos de terror recorría su cuerpo Miraba los grandes ventanales cubiertos de polvo, las gruesas cortinas de terciopelo que semejaban grotescas figuras inmóviles Miraba los escudos y lanzas empotrados en los muros de piedra Miraba las pinturas de siniestros personajes de sonrisas diabólicas Todo en aquel salón era lúgubre y presagiante El extraño señor Smith se limpiaba el sudor que escurría por su cara regordeta El jorobado Jorvik servía una copa de vino rojo Y mi amo al señor conde me ordenó que lo atendiera a usted durante su ausencia ¿Es decir que no se encuentra en el castillo? Beba usted señor Smith, beba usted la copa de buen vino La mano regordeta y temblorosa del extraño señor Smith tomó la copa que parecía resbalar Sus ojillos se clavaban interrogantes en el corobado y... Pero ¿dónde diablos está el señor conde? Regresará hasta la noche... No antes de mi... No antes de mi... Diablos, pero es que no puedo esperar tanto tiempo Quiero acabar este asunto de una vez Me molesta estar más tiempo en este lugar que me produce náuseas Beba usted su copa señor Smith Es buen vino... Pero ¿a dónde ha ido el señor conde? Sabía que llegaría esta mañana y juró que me esperaría Regresará hasta la noche... No antes de mi... Usted no debe hacer tantas preguntas, señor Smith Debe limitarse a obedecer los mandatos del señor conde Es que... Quiero entregarle de una vez... Creo que lo debo hablar ¿Por qué no, señor Smith? Vamos, continúe ¿Qué iba a decir? Que usted quiere entregarle de una vez al señor conde Esa valiosa esmeralda que guarda en el bolsillo ¿Cómo diablos lo sabes? Creí que sería un secreto entre el señor conde y yo No hay secretos en este castillo que Jorvik no conozca ¿Y usted tiene miedo de poseer esa joya? De verdad... No, 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 te equivocas ¿No quiere usted ser otra víctima de la maldición? Bueno, pero... ¿De qué habla? Vamos, señor Smith No trate de fingir Usted sabe que hay una maldición que pesa sobre esa joya Una maldición de sangre Y muerte Todo aquel que tenga en sus manos la esmeralda Romanov Sufre una muerte inesperada y... ¡Violenta! Yo no soy tan estúpido por hacer caso de esas leyendas, ¿entiendes? Son supercherías A veces las leyendas se convierten en realidad ¿Quieres callarte? ¡Cállame! Vamos, vamos, señor Smith Confiese que tiene miedo de que las maldiciones se cumplan en usted Esa esmeralda quema sus manos, ¿verdad? ¿Por qué no entregármela? ¿Por qué no librarse de ella? Ahora, que aún es tiempo ¿Es que me traes un besillo, Jorvik? ¿Quieres apoderarse de la joya? ¿Quieres robarla? Eh, pues no, no te la daré, ¿lo oyes? ¡No te la daré! La pondré en manos del señor Conde Y me pagará lo convenido Y luego me marcharé de este maldito lugar, créeme Si usted fuera inteligente Se iría ahora mismo Créame Se iría ahora mismo sin importarle deshacerse de la esmeralda ¡Jamás lo oyes! ¡Jamás! Esperaré aquí el regreso del señor Conde Eso es lo que haré Bien Enviva entonces su copa de buen vino Sí, sí, eso es lo que haré Claro Tengo la garganta reseca El extraño señor Smith bebió a grandes tragos el contenido de aquella copa Cuyo vino era tan rojo como la sangre Luego se limpió el sudor que escurría hasta su cuello regortete Pero, no sé, no sé qué me sucede Es extraño, pero... Siento que... ¿Qué me asfixió? Que algo me quema la garganta ¿Qué es esto? Todo me da vueltas Me has envenenado ¡Maldito! ¡Maldito, por malo! ¡Socorro! ¡Maldito, por malo! Ahora ya no causará problemas Ni hará más preguntas, señores Le advertí que si era infelicente Debería haberse marchado antes Ahora ya es tarde Demasiado tarde ¡Je, je, 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 ja, 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 El viento aullaba en los páramos que rodeaban el castillo de Boyer Levantando nubes de polvo que semejaban gigantescos fantasmas Por el desolado camino de la estación del ferrocarril al pueblo Avanzaba velozmente el maltrecho autosport guiado por Calimán Sus recias y musculosas manos se atarraban al volante Mientras sus azules ojos se apartaban un momento del camino Para fijarse en el pequeño solín Que permanecía inmóvil en su asiento con gesto pensativo ¿Qué pasa, mi pequeño amigo Solín? Llevas varios minutos sin pronunciar palabra Es que las historias del anciano de la estación te impresionaron Sí, sí, señor Creo que deberíamos seguir su consejo Y irnos de este pueblo ahora, ¿viste? Te olvidas que el asesino anda prófugo Y que ahora más que nunca estamos en la posibilidad de detener al extraño, señor Smith Pero, ¿cómo vamos a encontrarlo? El pueblo de Rinde es pequeño En alguna parte estará escondido Pero, señor, ¿cómo sabemos si realmente está aquí? Sabemos que llegó a esta madrugada Y desapareció misteriosamente, según nos dijo el anciano Nadie puede desaparecer misteriosamente, Solín Simplemente el anciano nos vio cuando se iba y ya Hay algo extraño y raro en este pueblo, Calimán Tan extraño e inexplicable Como la aparición de los jinetes en medio de la niebla Va, creí que te habías olvidado de eso, señor Pero, ¿cómo olvidarlo si estuvimos a punto de morir, señor? Es cierto Mas no debes pensar que fue una visión de ultratumba Que esos jinetes eran espectros del más allá El anciano lo afirmó Y los llamó Los caballeros de la muerte Vamos, vamos No harás caso de la supercería De un viejo solitario, ¿verdad? La gente que vive en pueblos tan apartados como este Son dados a creer en leyendas, consejas Superspiciones absurdas No, no Los caballeros eran muertos Va Espectros Cadáveres vivientes que atacan en la noche Y enloquecen de terror a sus víctimas No puedes negarlo, Calimán Nosotros los vimos Sí, nosotros los vimos Nos atacaron, es verdad Y en lugar de rostros Tenían calaveras Exacto, sí Desaparecieron Severosos al despuntar el alba Tal vez es cierto, pero Nada prueba que sean espectros Por el contrario Me parece que se trata de unos maniáticos asesinos Hombres normales físicamente Que aunque estén enloquecidos Y tengan el espíritu asesino Creo que una vez que hayamos capturado al extraño señor Smith Destiraremos a fondo a esos extraños jinetes Y les daremos un merecido ¿Y qué me dices de... El Conde Bartók? Bueno, pues que tanto como tú Solo vimos su nombre en aquel letrero del camino Que rey de Alpaso, ¿recuerdas? Pero el anciano de la estación se mostró temeroso Cuando mencionaste el nombre del Conde Bartók Se persinó y no quiso hablar más del asunto Es cierto, sí Pensamos pues que el Conde Bartók Está mezclado en la leyenda de los caballeros de la muerte Sí, eso es Esos jinetes deben ser cómplices del Conde Bartók Es lógico pensarlo Cruzamos por terrenos que son propiedad del Conde Bartók Los jinetes trataron de matarlos Sí, sí, sí Tu idea es un tanto lógica Los jinetes tenían órdenes de matarlos Eso demuestra que son seres humanos Un espectro no debe ser órdenes, Salim ¿Por qué no? Tal vez su jefe o cómplice del Conde Bartók Sea también un espectro Por favor, Salim A este paso me dirás que todos los pobladores de Rindis son espectros El anciano dijo que este era un pueblo maldito Eso no demuestra nada Ok, espera Calimán oprimió el freno del auto Y sus azules ojos atisbaron a través de las ventanillas Sierra, es extraño, muy extraño ¿El pueblo está solitario? Sí, sí, ya estamos en las primeras calles y no se ve señal de vida Solo el viento que esquima y levanta nubes de polvo No se ve una luz Ni alguna persona Oh, todo esto es demasiado extraño Te digo que... Que este es un pueblo de fantasmas, señor Calma, calma, Salim No te dejes llevar por el temor Todo en la vida tiene una explicación lógica Recuerda que el anciano de la estación nos dijo que el pueblo estaba furioso Porque había ocurrido una muerte Calimán Vamos a este pueblo maldito No, no, nada de eso Ahora más que nunca estoy interesado en investigar lo que sucede aquí Un pueblo no puede estar abandonado Por sus moradores tan rápidamente Hay algo que los hizo escapar de sus casas O permanecer ocultos Tal vez los espectros atacarán esta noche Salim, vamos a descender del auto para llegar hasta las casas No te separes un solo momento de mí Vamos Las sombras de la noche envolvían el húgubre castillo de Boyer El urular del viento se confundía con el aullido de los perros solitarios en los páramos Y en el interior del castillo Todo era silencio y sombra El jorobado Chordic Permanecía inmóvil junto al cuerpo del extraño señor Smith Derrumbado sobre alfombra roja El jorobado miraba con gesto idiotizado a que el cuerpo regordete Luego, una idea le hizo sonreír malicioso El señor Smith Trae consigo una valiosa joya Una esmeralda que vale una fortuna Qué bien ¿Por qué no buscarla? Una joya tan valiosa me convertiría en un hombre muy rico Ya no tendría que soportar al maldito Conde Bartók Vamos, Jorvik Decídete El jorobado Jorvik Se inclinó sobre el cuerpo inmóvil del extraño señor Smith Urgó en los bolsillos y de pronto Jorvik Una voz impersonal como salida de ultratumba Hizo retroceder al repulsivo jorobado Señor Conde Vos Entre las sombras de los largos pasillos Surgía la figura alta y delgada del Conde Bartók Decido con mallas negras de pies a cabeza Y colgando de sus hombros una gran capa escarlata El enigmático personaje avanzaba mirando con furia al jorobado Jorvik ¿Qué haces? Señor Conde Cumplo vuestras órdenes Solo eso El fiel Jorvik Cumple vuestras órdenes ¿Querías acaso robar la esmeralda? No, 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 señor Conde Que Satanás cargue con mi alma Si pensaba robar lo que os pertenece Os juro que yo Aléjate de mi presencia, Jorvik Su asquerosa figura me produce Náuseas ¡Lárgate! Sí, sí Sí, señor Conde El fiel Jorvik Obedece vuestras órdenes El corobado Jorvik Se alejó presuroso Balanceando su contrahecho cuerpo con movimientos de silnio Se alejó hasta desaparecer en las sombras que inundaban los largos pasillos del castillo El Conde Bartók sonrió burlón Al ver al extraño señor Smith derrumbado sobre la alfombra E inmóvil Infeliz burgués Que sueñas con la fortuna Su rostro Intensamente pálido Se marcaba bajo la luz de un candelabro Luego Miró hacia un rincón envuelto entre las sombras para decir ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¿Estás ahí? Sí, mi señor Conde Jéssica te escucha Y como brotada de entre las sombras Como fantasma Un fantasma que se filtrará a través de los muros Jéssica La ama de llaves Hermosa y altiva Envuelta en su negro vestido Avanzó hacia el Conde Jéssica está pendiente de nuestro llamado Mi señor Conde Han surgido las sombras de la noche Y con ellas nuestros corazones palpitan Y la vida invade nuestros cuerpos Jéssica Esta noche tenemos un visitante Lo sé, mi señor El hombre que esperaba Sí, Jéssica El hombre que trae consigo la joya que más anhelo La esmeralda Romanov que jamás se vio apartarse de mis manos Estoy contento, Jéssica Esta noche al fin recuperaré esa joya Al fin Después de tantos años Más de un siglo esperando rescatarla Mi señor ¿Qué haréis con vuestro invitado? Jajajaja Jajajaja Oye Jéssica Este hombre te pertenece No es mucho disfrutar la compañía de un burgués repulsivo como serlo Pero Es vuestro Os pertenece, Jéssica Ay, mi señor Conde Vuestras palabras me llenan de goce infinito Este hombre me pertenece Sí, que vuestra alma está sedienta de vida y de amor. Ahora, déjanos solos, Jessica, que cuando llegue el momento oportuno, cuando este hombre me haya entregado la joya, tendrás ocasión de saciar tu inagotable sed de vida. Déjame solo, Jessica. Sí, señor conde, Jessica obedece vuestra palabra, se agradece vuestra, vuestra dádida. Jessica obedece vuestras palabras, señor conde. Y Jessica se perdió entre las sombras de manera callada y misteriosa, tal y como había llegado. El conde Bartók miró con gesto burlón el cuerpo inmóvil del señor Smith, y luego, pausadamente, avanzó hasta él. ¡Vamos! ¡Vamos, señor Smith! ¡Despertad! Recorbaos de vuestro desmayo. ¡Despertad! ¿Qué pasa? ¿Qué? Bienvenido a mi casa, señor Smith. ¿Usted? ¿El conde Bartók? ¿Qué ser diabólico es usted? ¿Qué traición plané esta noche? ¿Qué va usted a hacer conmigo? ¡Responda! ¡Responda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mientras tanto, Calimán y el pequeño Solín recorrían las solitarias calles del pueblo, envuelto en las tinieblas. Se le traban a las casas solitarias y... Nada, nada. Al igual que todas las casas del pueblo, solitarias. No se advierte la menor huella de vida. Es un pueblo de fantasias. No hay un ser con vida. Algo imprevisto, extraño, tal vez. Obligó a sus moradores a escapar de sus casas intentosivamente. ¿Pero qué es? ¿Quién es? Escucha, Solín. Voces. Gritos lejantes. Sí, señor. Calimán avanzó rápido hasta la entrada de aquella casa y sus azules ojos descubrieron algo a lo lejos. ¡Luces! Algo brilla en las afueras del pueblo. Parecen antorchas, Calimán. Cientos de antorchas. Sí, sí, muchachos. Eso explica la ausencia de los moradores del pueblo. Todos están reunidos allá en la colina, con antorchas y lanzando gritos y voces airadas. ¡Vamos allá, Solín! Sí, señor. Mira, todos parecen enloquecidos. Traen antorchas y nos gritan furiosos. ¿Qué están haciendo? Van a quemar viva a una mujer. Van a quemarla viva, Solín. ¿Qué significa aquella extraña ceremonia? ¿Dejará Calimán que una mujer sea quemada viva? ¿Qué hará para luchar en aquel pueblo misterioso y maldito? ¿Qué suerte le espera al extraño señor Smith, prisionero del Conde Bartók? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡Ahí está!